¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás hoy? ¡Yes! Kenny, ¿a qué nos cuentas? Cuéntame, ¿cómo me les fue en el examen? Realmente el link no lo he realizado todavía porque hasta hoy he podido... Como desde el teléfono no sé por qué me cuesta bastante trabajar en la plataforma. Lo entiendo. Pero sí lo voy a hacer ahora en la noche. Bueno, ahorita... Luego de terminar la clase me voy a poner a trabajar en la computadora. Pero las secciones 1, 2 y 3 sí ya están concluidas. Eso sí lo estoy trabajando ya. Ah, muy bien. La felicito y la animo a que sigamos, ¿verdad? ¡Muy bien! Héctor... Muchas gracias. Héctor, cuéntenos, ¿cómo salimos? Muy bien, teacher. 100%. ¡Eso! ¡Lo felicito! Y ya terminó las secciones 1, 2, 3 y el examen. Sí, el examen. Ya empecé la sección 4. Y ya empezó la 4. Ya voy a la mitad, por cierto. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lo felicito! Vamos a ver a Araceli cómo me le ha ido con la plataforma. Cuénteme. ¿Araceli? ¿Araceli? Sí. ¡Hola! Ya la escuchamos. Sí, cuéntenos. No llegué al 100 como yo quería, porque ya no tuve tiempo, pero sí paso del 80 y llego, porque como 95 o algo así, tengo de nota casi un 3. Sí. Sí. Pero sí no he podido avanzar por falta de tiempo, pero ya me voy a poner al día con la 4. Cómo no. Me alegra mucho y la felicito. Sigamos, sigamos adelante. Iván Molina, que nos cuenta. ¿Cómo estuvo el examen? Pues un poquito. Me costó un poco, pero sí, ahí lo cerré al 93, si no me recuerdo. Muy bien. Los felicito. Secciones 1, 2 y 3 ya están finalizadas, igual que el examen, ¿verdad? Ah, sí. Ya están finalizadas. Ya inicié igual la 4. La 4. Ya va en la 4. Bueno, los felicito. Me alegra mucho. Ricardo Mejía, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo estamos con el examen y la plataforma? Buenas noches, teacher. Pues, pues ahí ya terminamos, finalizamos el examen y lo pasamos con 97%. Muy bien, bravo. Iniciando. Ok. Iniciando ya la cuarta. La sección 4. La sección 4. Y la sección 1, 2 y 3 ya están concluidas por completo. Ya están finalizadas. Muy bien, muy bien. Los felicito. Héctor Reyes, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntenos. Pues, yo igual ya hice el evaluado corto, el de medio día de curso. Y hay una parte que sí se me dificultó bastante, pero... ¿Pero lo logró? Pero lo logramos pasar, así que... Muy bien. Ya comencé la 4, ya estoy próximo también a la 5 y ahí vamos. Muy bien, lo felicito. Sí estamos arriba del 80, ¿verdad? Sí, estamos arriba del 80. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Elizabeth Gómez, ¿qué nos cuenta? Pues bien, ya realicé el examen. Ok. Ya comencé también la unidad 5. ¡Wow! Ok. Ya las otras... No, 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 perdón, la 4. La 4. Ok, muy bien, muy bien. La 4, sí. Las otras sí ya están finalizadas. Ya logré ponerme arrasada un poquito. Ok. Pero sí ya. Arriba del 80, ¿verdad? Estamos arriba del 80. Arriba del 80, sí. Muy bien. 90 ya con el examen porque igual tuve problemas con dos preguntas que lo escribía de una manera, lo escribía de otra, le daba de otra y no, siempre me salían malas. Ok. Pero lo logró. Las dejé. No, así las dejé. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Quién más nos quiere compartir cómo vamos con el examen en la plataforma? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Buenas noches. Buenas noches, Samuel. ¿Cómo estás? Cuéntenos. En mi caso, pues, se me complicó un poco el examen, pero llegué al 86%. Ok. Lo felicito. Muy bien. Sí. En la sección 4 ya voy por la 4.12. Un poco ya algo avanzado. Ya casi en la 5, ¿verdad? Sí. Bueno, lo felicito. Sigamos, sigamos. No nos quedemos, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Continuamos entonces. Muy bien. Los felicito. Con la consulta. Sí, con mucho gusto, Araceli. Díganos. ¿Cuándo termina este módulo? La próxima semana. Esta semana que estamos... ¿Cuándo termina el último? Esta semana... Ok. ¿Perdón? Díganos, Araceli. 27 de enero. Quiero decir, el viernes 27 de septiembre. No. Estamos... Esta semana que estamos, estamos desarrollando sección 4. La siguiente semana, estamos hablando jueves 3, estaríamos terminando la sección 5. Y ese día estaríamos explorando juntos el examen. Sí. Para que ya el examen final. Ok. 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 Muy bien. ¿Cuándo inicia el módulo, el segundo módulo? Ok. Después de esa fecha, ustedes van a tener solamente ese fin de semana para concluir todas las secciones y los dos exámenes y tener todo cerrado porque después de ese domingo se va a inhabilitar la plataforma porque tenemos una semana después que tenemos todo el proceso de revisión de la plataforma para verificar quienes han sido promovidos y quienes no. Eso estamos hablando de la semana entre el 7 y el 11 de octubre. Ok. 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 Gracias, Tich. Con mucho gusto. Josué, quería decirnos algo. Sí, una consulta, Tich. ¿Toda la documentación se la mandan vía correo o uno tiene que ir personalmente a dejarla? Fíjese que de preferencia personalmente porque aquí se la revisan y le dicen, bueno, todo está bien. Las personas que viven lejos, que viven un poco retirados de San Salvador, lo envían con tiempo por correo postal porque la documentación tiene que ser en original, en físico y en original, vean. Firmas de ellos van en original. Entonces, así usted le da tiempo al correo de que la documentación llegue a tiempo, antes de que se cierren las inscripciones. Ok. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿quién me cuenta cuál es el primer punto que vamos a ver en la sección 4? ¿Sí? La ropa. Sí, muy bien. Vamos a ver con los zapatos. Sí, tenemos vocabulario. Mire, de ropa. Vamos a ver. Aquí les tengo algunas, algunas prendas de vestir. Ustedes en la plataforma tienen, ¿verdad? También. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's repeat. Let's do it again. Arel兹 overeat. Do it again. Let's do it again. We have here dress. 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 S MASACAACA Squirt. Okay. Cup. hat. 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 Sweater. Suéter. 呢 Выder. sweater. Sweater. ok a ver suerte 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 ok sube 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 apron ¿Qué es este? ¿Qué es este? Un lantal Sí, muy bien Ok, globes ¿Cómo me derro, bebé? Globes ¿Globes? ¿Globes? Swimsuit 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 Suit 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 Ok Blouse 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 Plouse Pants Pants Pants. Jeans. Shirts. 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 Colos. Slippers. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre estos mittens y gloves? La diferencia es que gloves usted tiene, es decir, toda la separación de los dedos, ¿verdad? En cambio aquí, en mittens, es un solo aquí, cuatro dedos y garapá. Ustedes ven la diferencia ahí, ¿ok? Eso es para boxeo. No, 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 estos son para el frío. Mixtens. Sí. Ok. Scarves. Scarves. La bufana. Scarves. Belts. 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 Tie. 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 Best. 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 No, pero sin duda Coat Coat T-shirt T-shirt A ver, esto es diferente de teacher T-shirt 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 Pajamas 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 Shoes 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 Socks 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 Okay, handkerchief Karchief Boots 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 Poor Coat Poor Coat Es un abrigo de esos peluditos, vea Poor es todo el pelaje que cubre a los animalitos, a los mamíferos Entonces, Poor Coat Rain 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 Coat Okay, vamos a ver, ustedes me ayudan What's this? Shirt What's this? Shoes Okay, what's this? Sweater Sweater What's this? Blows Shirt Shirt Okay, here? Jacket Jacket This one? Cups Okay Here? Swimsuit 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 Okay, this one? Tie Tie Very good Here? Shoes Shoes Here? Shoes Hands 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 Here? Bird This one? Suit 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 Swimsuit 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 Suit Very good This one? Suit Blouse This one? T-shirt 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 Okay, this one? Okay Very good Very good Can you please take this screenshot? No Pueden por favor tomarle una captura de pantalla o un aputito a esta imagen? Yes Okay Ready? Ready Ready Everybody? Yes Very good Let's go We're going to practice now Okay, lo voy a enviar a las breakout rooms Recuerden siempre con dos o tres participantes por si hay algún detalle de sonido, verdad? De alguno de ustedes Entonces, que vamos a hacer? Vamos a practicar con esta, con este vocabulario Vamos a hacerlo como de letreo How do you spell swimsuit? How do you spell shoes? Para que se nos vaya grabando ya aquí, verdad? Y así lo podamos ir utilizando Muy bien Let's go Let's see here Yes Please click on join I sent you the invitations Please click on join Yeah, very good Okay, click on join Click on join Thank you Yes Click on join Hector Click on join Samuel Click on join Ivan Ricardo Kenia Yasved Click on join Please 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 click on join Please click on join Very good Okay Samuel Please click on join Okay Practice Yes Le voy a enseñar Le voy a enseñar la imagen Okay Okay Perfecto Perfecto I'm gonna show you a picture Vamos, vamos a este practicando una cada uno le parece? Okay 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 Sleeper Yes Where are you going? Sleeper Yes Yes Is S-L-I-P-P-E-N How do the spells? And Okay T-shirt Are we practicing? Josué? Hello? Eh Eh Vamos a ver acá A ver señor Espinosa nos escucha Yo creo que no Vamos a ver Voy a traer a Manuel Sí Vamos a ver si llego a Manuel acá Hola Yeah Manuel is here Hello Manuel Hello Okay Ready to practice? Yes I'm ready to practice Practice Okay Josué y Manuel Y voy a traer a Carlita también Está bien Disculpe que venía En un parque estoy porque no Saliendo voy a estudiar Okay Great You are here Vamos a ver Carlita Sí Y llegar Empiecen, empiecen A practicar Claro Empiecen por favor a practicar Yo no capturé la imagen No sé si podrían mandarlo al grupo No se atreven Bueno, espera Ahorita lo mando el grupo, prometo Os suena o venga Ok Por favor Por favor Gracias, Ricardo. Comience, señorita. Ok, comience. BELT. BELT. B-I-I-I-I-I-I-I. L-T. 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 How do you spell word code? F-U-R-C-U-W-A-T. No, I-M-S-U-A-T. Swimsuit. 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 Ok. Ok. Ahora pregunte a Mario. Ok. Araceli, ¿cómo se llama shoes? Shoes. S-H-O-E-S. Ok. Carolina, ¿cómo se llama socks? ¿Es socks? ¿Es o...? ¿La K cómo es? Key va. Key. 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 ¿K es o K? ¿Cómo es? ¿Cómo la llave va? Ajá. Es K. Ajá. ¿Cómo la llave? Key. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y dice la palabra para que la otra persona la dé eletre. Ajá. ¿Cómo se llama shoes? ¿Cómo se llama swimsuit? ¿Eso es Herber? Sí. Samuel está acá. ¿Aquí está Herber? Es que me saca. Me saca. Y me vuelvo a entender por qué. Ok. ¿Samuel está acá? Como un minuto y después me saca. ¿Samuel? Elizabeth, no ha podido practicar. No. ¿Cómo se llama shoes, Elizabeth? Shoes. S-H-O-E-S. Yes. ¿Cómo se llama gloves? Gloves. G-L-O-B-I-S. E-S. E-S. Yes. ¿Cómo se llama gloves? Blouse. D-L-O-U-S-E. S-E. Very good. How do you spell t-shirt? T-shirt. T-S-H-A-I-R-T. Very good. How do you spell coat? Coat. Coat. Aquí está. C-O-A-T. Very good. How do you spell belt? Belt. B-E-L-T. Yes. Very good. How do you spell tie? Repeat, please. Tie. Tie. Tie or corbata. Yes. D-I-E. Yes. Very good. Very good. Okay. Okay. Let's go to the classroom. Lo llevo la olla. Okay. Perfect. 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 Very good. We are coming back. Yes. We are coming back now. Very good. You practice. Very good. Okay. Let's continue. Let's continue. Okay. So, we were practicing with clothes. You were spelling. And now, we are going to continue with colors. Very good. Let us be here. Teacher, ¿puedes tomar la gestura del anterior? Con mucho gusto. Acá está. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, Héctor. ¿Cómo se pregunta el nombre de cada prenda en inglés? ¿Cómo se estructura la pregunta del nombre? Gracias, Teacher. Con gusto, María. Yo quisiera preguntar, ¿cómo se llama? Ah, okay. Entonces usted dice, pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, okay. ¿Qué significa? Ok, how do you say blouse? How do you say blusa? Ajá. How do you say blusa? How do you say blusa? And then you go with blouse. Blouse. Ajá. How do you say pantalón? How do you say pantalón? Así. ¿Esa era su pregunta? Ah, así. Sí, eso. Justamente. Okay, okay. Gracias. How do you say cincho? How do you say? Yes, how do you say? Thank you, Teacher. Good. Very good. Let's continue. Now let's go to the colors. So let us sit here. Okay? Then we go with. Please help me. Black. Black. Let's read it. Black. 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 Brown. 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 Gray. 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 En el color gris tenemos dos formas de escribirlo. De igualmente, igualmente, igualmente tenemos dos formas de escribir el color, pero son dos formas de escribirlo, pero igual lo pronunciamos, ¿verdad? Gray, gray, color, color, ¿verdad? Okay. White. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Pink. 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 Purple. 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 Blue. 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 Green. Green. What's this? White. What's this? Pink. What's this? Black. What's this? Red. What's this? Blue. What's this? Green. What's this? Pink. What's this? Orange. What's this? Yellow. What's this? Brown. Very good. What's this? Yellow. Yellow. Very good. Okay, now you tell me. What's this? What color is this? Green. Green. What color is this? Green. Color is green. What color is this? Yellow. 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 And what color is this? White. White. Very good. What color is this? Red. Red. Very good. Red. That's red. And what color is this? Orange. Orange. Yes. What color is this? Brown. Brown. What color is this? Yellow. Excuse me? Yellow. Yellow. Yes. What's this? Blue. Blue. What's this? Pink. 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 Very good. How do you spell orange? Orange is brown. Orange is brown. R-A-L-E-E-E. Very good. How do you spell red? R-E-D. R-E-D. Very good. How do you spell blue? Blue. B-L-E-U-E. Very good. How do you spell pink? D-A-I-N-K. N-K. Very good. How do you spell yellow? Y-L-L-L-K. A-B-I-N-K. What is the name of the Y? E-O-K-E-R-P-L-L-O-W. Very good. How do you spell green? G-R-R-E-N How do you spell black? E-L-A-C-K Very good. Okay, how do you spell red? R-R-E-D How do you spell purple? E-R-E-R-E-N Okay, how do you spell gray? G-R-E-R-E-N Okay, Y. Very good. Very good. Okay, here you are. What's this color? Gray. What's this color? Gray. Pink. Here? Green. Green. Here? Brown. Brown. Here? Yellow. Yellow. Here? Orange. Orange. This one? Purple. Purple. Here? Blue. Blue. And here? Green. Very good. This one? White. This one? Black. Black. Very good. Now, ¿ya tomaron esta captura de pantalla? Yes. Yes. Yes, ready? Yes. No, no, please, wait. Okay. Yes, yes. Okay. Ready. Ready. Everybody? Yes. Yes. Okay, very good. Let's go. Okay, yeah, let's go, let's go. Let's practice. Very good. We are going to practice. You know what to do. What to do. Yeah, you know what to do. Ya saben lo que van a hacer. Okay, vamos a ver esto. Muy bien. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Maggie, very good. Señor Espinosa, por favor me confirma si recibe la invitación. Okay. Voy a buscar la captura. De los colores, ¿verdad? Yes. Yes. ¿La va a poner? Sí, aquí la tengo a la mano rápido. Yo no la puedo poner, pero el profe sí puede. ¿La tienen ustedes ahí a la mano? Sí. Sí, yo sí la tengo. Thank you, Kenia. Okay. Ah, ya puede. Yo sí, no puedo todavía. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Es de preguntar o de...? How do you spell? How do you spell? Color, ajá. Y hay que decir el color también. Okay. Okay. Primero repitamos los colores. I think, I think. Que lo... En orden. Digámoslo. Okay. Okay. Teacher, ah no, Kenia, usted lleva el cursor. Ah, pero está como no estoy en la compu. Ah, ahí hay. Ajá. Bueno. Okay, uno cada uno, pienso. Ah, bien. Okay, comience usted, Kenia. Black. Black. Mr. Reyes. Brown. Gray. Right. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. W-H-I-G-E. White. Black. Yes. Okay, how do you spell N, green? Green. G-R-E-E-N. Correct. M. How do you spell that? Red. How do you spell? Brown? Yeah. How do you spell? Thank you. Red. Red. Okay. R-E-D. That's right. Yes. R-E-D. Okay. Okay. How do you spell? Brown. 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 B-R-O-W-N. How do you spell gray? Great. G-R-I-Y. White. Great. How do you spell pink? Pink. Pink. B-I-N-P-I-N-K. How do you spell blue? Blue. B-L-U-E. Blue. Yes. That's right. How do you spell orange? Orange. O-R-A-N-D-E. Correct. How do you spell white? White. W-H-E-N-K. E-E-E. White. Pika. Well, let's continue. Holy spell red. Red is for R-E-E. It's correct. Red is for R-E-E-D. Yeah. R-E-D. A. I. 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 T. I. Otra vez. W. H. A-A-I-T-E. Okay. T-E. How do you spell blue, Maggi? B-L-U-E. Blue. How do you spell green, Ivan? Green. G-R-E-E-E-N. G-R-E-E-N. How do you spell yellow, Laura? G-R-E-E-N. 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 T-O-S-E-E-N. Yes, gua y a y y y y guy. Y ya está Jose todavía? No ya no está. Y ahí está José todavía? Esta, bots, how do you spell bots, how do you spell bots, b-o-o-t-s, bots, how do you spell pajamas, p-i-j, okay, middle table, very good, we're coming back, very good, very good, okay, okay, very good, let's continue then, let's continue. Miren, hoy tenemos otro temita que vamos a tocar acá, vamos a ver. Tenemos todavía un par de minutitos, veamos. We have here possessive adjectives. Sobre esto es el primer ejercicio que tenemos en la sección 4. Vamos entonces a recordar que nosotros utilizamos los subject pronouns cuando queremos sustituir algún nombre. Por ejemplo, I have a shirt, you have a book, he cuando hablamos de él has a pillow, she cuando hablamos de ella has a dog, it has a bone. Cuando hablamos de algún animalito, ¿verdad? O de algún objeto. Vamos a ver. We have a bird. We cuando hablamos de nosotros. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el verbo to be. You lo tenemos dos veces porque you es singular y acá lo tenemos en plural. Okay, así los tenemos. Okay, vamos a ver entonces. They have a car. They, ellos. Ahora bien, el tema nuestro en la sección 4 son possessive adjectives. Aquí estamos hablando de palabras que vamos a utilizar para demostrar que algo nos pertenece. Entonces, si yo quiero decir que esa camisa, ¿verdad? O algo mío, yo digo, my shirt is green. ¿Verdad? Entonces estoy dando así, estoy refiriéndome a mi camisa. My shirt is green. El posesivo para usted o para tú estamos con your. Your book is your. Your book. Ahora, si usted se fija, el possessive adjectives va adelante o antes del nombre al que nos estamos refiriendo. His para él. His pillow is soft. Pillow es almohada. His pillow is soft. Estamos hablando de su almohada, ¿verdad? Her. Her dog is small. Cuando hablamos de algo de ella. Her dog is small. Esto lo vimos, ¿recuerdan? Her heart, my heart, his heart. Ok, estamos recordando. It's para el perrito, ¿verdad? Its bone is old. Luego tenemos our. Our bird is noisy. Vamos con your para plural. Your house is big. Their para algo que poseen ellos. Their car is slow. ¿Estamos bien al momento? ¿Ya? Yes. Ok. Vamos a ver entonces. Recordamos que your como posesivo no lleva la e al final, acasamos, ni tiene el apóstrofe. Your como abreviación o contracción de you are lleva el apóstrofe y lleva la e al final, ¿verdad? Lo mismo pasa con its. Cuando its es un posesivo, usted no usa apóstrofe, pero cuando its es iris, la contracción, ahí sí ponemos el apóstrofe. A ver, ¿puedo tomar por favor la captura de pantalla? ¿Ready? 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 ¿Everdad? ¿Sí? Sí, estamos listos. Ok, let's go, let's go. What are we going to do? We are going to read the sentences. Los voy a mandar a grupos y lo que van a hacer es leer las dos oraciones, los grupos de oraciones, ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, thank you. Very good. Please click on join. Yes. Yeah, click on join, please. Thank you. Click on join. Very good. Yeah, very good, very good. It said, just wait, Manuel. Please click on join. Okay, please click on join. ¿Me confirman si les ha llegado la invitación, por favor? Y posesivo. ¿Vámonos? Y posesivo. Y posesivo. I have. Ajá, y posesivo. Como yo necesito, teacher. I have. Ah, yo tengo. Ah, yo tengo. Y mi camisa. Ajá. cuando tú dices tú tienes pero no si quiere solo es de leamos las anunciarlas, leámoslas vamos I have a shirt pillow his pillow his pillow is soft her dog is small its bone is old our beard is noisy noisy our beard our beard is noisy noisy our beard is noisy you have a house your house is big their car your book is new his pillow is soft her dog is small its bone is old our beard is noisy your house is excuse me noisy right noisy our beard is noisy your house is big their car is slow low ok vamos una y una si quieres ahora voy otra vez yo no una y una pero la o sea empecemos la primera columna y después la segunda ok I have a shirt a shirt 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 yes you have a book he has a pile of a pillow pee pillow yes she has a dog it has it has a bone we have a bird we have a bird you have a house a house house they have a car ok my shirt is green my shirt is green shirt is green your book is new his pillow his pillow his pillow his pillow it's ¿cómo es? soft 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 ok her dog is small its bone its bone is old old our beard is noisy noisy no oiga es no easy así así me lo voy a así me lo voy a ajá me lo llevo me lo llevo ok very good we're coming back ok we're coming back yes we were practicing mire hoy hemos hecho varias prácticas los felicito hemos practicado varios el vocabulario de la ropa los colores y estuvimos recordando lo que ya habíamos visto que eran positive adjectives el día de mañana continuamos con el siguiente tema pero les invito a que sigamos en la plataforma no nos detengamos verdad sigamos avancemos lo más que podamos ok thank you thank you very much thank you good night good night good night y los espero mañana ok you tomorrow you tomorrow tomorrow have a good night bye 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 bye